Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres soledad y el temblor Dicen, mamita, que es celoso, no quieren que sea tu amigo Que ya es tu vida, tal no vale su dolor La de las hombres, si una noche, en su cuarto y nuevamente me abrigan Si conoces mis errores, el egoísmo es el dueño de tu vida Mierda, mía, 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 no tengo lo que oír, ya lo sabías Si tú te casas, el día de la noche, no habrá detenido a tu esposo con risas Que es solo que es desayunada, no me lo quieran Porque sigue siendo mía Mía, 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 mía Mía, 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 m Mis errores, el egoísmo del niño de esta vida Eres mía, mía, mía No te hagas lo que tú dirías, ya lo pasabías Si no te casas, el día de tu hora Le digo a los besos, no con risas Que al sol es besar al alma del que habla Porque sigues siendo mía, mía No te hagas lo que tú dirías 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 No te hagas lo que tú dirías